Hola, soy Forky y soy un regalo de Alesio. ¡Saluda, Alesio! ¡Hola! Dile que es tu cumpleaños. ¡Hoy es mi cumpleaños y a la tarde voy a cumplir! ¡Soy sañón! Y vamos a hacer un video en los juegos de Máximo y Alesio, así que... Y los regalos que les ha traído ese es Linky de peluche y ese de piano que no sé si es piano o tablet. Miren, acá. ¡Hola, soy Forky! ¡Ah, ah, ah! ¡Soy un cubierto! Sirvo para comer sopa, ensalada, tal vez chili y luego la basura. ¡Forky! Ahora veamos cómo es que... ¡Ey, Forky está enojado! Presentaremos a este juguete y a ellos dos en el video de hoy de los juegos de Máximo y Alesio. También acá tenemos... Este... Slinky de peluche que en la foto dice que tiene cejas, pero no tiene cejas. Y acá... Creo que es de España. Y con esto concluido el video. ¡Adiós!